Hey, hola a todos, soy Rey y estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión no es ningún vídeo de Liga Master Online, ni tampoco de Ser Leyenda, ni tampoco de Copa Libertadores. Simplemente es un vídeo de un partido online para ranking entre el Real Madrid, equipo que casi siempre se lo coge todo el mundo, ya lo sabéis, no hace falta que os lo cuente, ¿no? Y el Galatasaray, que ojito con este equipo, con el Galatasaray, que algún día jugara algún partido online, de estos que hacía antes, al principio del canal, cuando jugaba partidos online para ranking y los comentaba en directo, pues algún día volveré a jugar, ¿no? Y jugaré un par de partidos con el Galatasaray, otros con el PSG, ATT con Madrid, equipos así poquito utilizados. Bueno, el PSG no tanto, pero ya me entendéis, ¿no? Lo dicho, no es un vídeo para nada relacionado ni con Liga Master Online, ni con Ser Leyenda, ni con el modo Copa Libertadores. Bien, vamos a lo que vamos, después de explicaros de qué va el gameplay, que solo está ahí para mostraros algo de fondo mientras os comento un par de cositas. Lo primero, la semana que viene, se viene el parche 1.6. Yo pensaba que este parche 1.5 iba a ser el último para PES 2013, para Pro Evolution Soccer 2013, pero no. Esta mañana me he despertado, he visto Facebook por ahí, he visto un par de noticias de Konami, que se viene el parche 1.6. Puede, para la gente que me siga en Liga Master Online y que haya visto el truquillo ese de cómo renovar a los jugadores por la mitad del dinero en sus contratos, puede que ese truquillo o ese bug, por llamarlo de alguna manera, se vea afectado. Así que nada, ya os iré informando más o menos de qué irá ese parche 1.6. De momento no se sabe nada. Deciros que no se sabe nada. Ahora mismo son las 2 de la tarde, o sea, sí, estamos a jueves 16 de mayo, 2 de la tarde. Hace esta mañana, hace unas horas, he visto las noticias, y no se sabe prácticamente nada de ese parche, nuevo parche 1.6 para PES 2013. Lo único que se sabe es que se viene la semana que viene. Dentro de 7 días, creo, se viene la próxima semana. Ya lo he dicho, parche 1.6. No sabemos de momento nada lo que va a traer ese parche. O simplemente que, posiblemente se hayan dado cuenta del fallo este de League Master Online y corrijan por ahí, corrijan también algunos fallos de conexión, no sé, cosas para mejorar y mejorar las comunicaciones entre los distintos jugadores y sus servidores. Ya me entendéis, cosas por el estilo. O quizás no sorprendan y actualicen las plantillas. Quién sabe, el año pasado el parche de la Copa Libertadores fue... Sí, el parche de la Copa Libertadores, la actualización de la Copa Libertadores fue la última que sacaron para PES 2012. Este año nos sorprenden y sacan una más. Así que nada, ya veremos la semana que viene o cuando tengas noticias. Cuando tengas noticias, ya os iré comentando un poquito más de qué va a ir ese nuevo parche 1.6. Por otro lado, hace unos días, en los últimos vídeos, algunos usuarios me venían pidiendo que suba a Liga Master Normal. Después de subiros a ser leyenda, que mañana o pasado se viene un capítulo de ser leyenda y también se viene por ahí un partido de la Copa Libertadores, los cuartos de final contra Universidad Católica. Lo dicho, muchos me están pidiendo que suba a Liga Master. Pues bien, yo tenía pensado jugar, después de que se acabe la Copa Libertadores, jugar una Champions League. Pero nada, visto que algunos me habéis pedido, ya sea por mensajes privados y por comentarios en algunos vídeos, el hecho de que juegue una Liga Master Normal. Pues bien, cuando se acabe la Copa Libertadores, que le quedan los dos partidos de cuartos, los dos de semifinales si pasamos y el de la final, quedarían un total de cinco partidos. Así que serían unas cinco semanas. Yo creo que menos, porque una semana subiré dos, para ir apurando más o menos un poquito. Pero lo dicho, Liga Master, solo quería comunicaros que voy a intentar subir Liga Master Online cuando... No, perdón, Liga Master Normal, o sea, Liga Master Offline, la Liga Master de siempre. Intentaré subirla en cuanto vea que vaya a estar a punto de acabarse la Copa Libertadores, intentaré subir Liga Master. Bien, a lo que voy. ¿Para qué os comento esto? Yo quería pediros vuestra opinión sobre qué equipo queréis que utilice en Liga Master. ¿Queréis que utilice un equipo creado por mí? Perfecto, creo el equipo. Si queréis que utilice un equipo creado por mí, decirme el nombre. Y más o menos yo intentaré hacer un escudo por ahí, o unos colores, como queráis. Luego, lo que sí que no voy a hacer, que seguramente algunos me lo pediréis, crear una Liga Master como la del Pollo, con los suscriptores. Lo siento muchísimo, pero a mí el tema de editar uno a uno a los jugadores no es que me guste mucho, así que no voy a hacer una Liga Master como la del Pollo. Simplemente os pido la opinión para saber cómo queréis que haga esa Liga Master normal, esa Liga Master offline, con un equipo creado desde cero, o con un equipo ya creado, pero ¿cuál equipo sería ese? A ser posible, yo me intentaría jugar ya sea con un equipo de la Liga Italiana, Española o Inglesa. El resto de las Ligas como que no tienen mucho mérito ganar los partidos ahí, ¿no? Pues ya digo, intentar decirme a vosotros, o bien un equipo creado desde cero, o bien qué equipo de la Liga Española, Italiana o Inglesa creéis que elija. Por favor, equipos Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Milan, Inter, Roma, Nápoles, Chelsea, Manchester, Liverpool, City, Arsenal, equipos así, intentar obviarlos, no porque no quiera jugar con esos equipos, sino porque quiero que me cueste un poquito más, quiero llevar a un equipo pequeño a ganar la Liga, la Copa, la Champions, la UEFA en su caso, en el defecto de que no nos clasificamos para la Champions a ganar la UEFA. Y nada, intentar crear un equipo más o menos decente en unas, no sé, 3, 4, 5, como mucho temporadas, no os traeré todos los partidos, obviamente, os intentaré traer resúmenes, los mejores goles, noticias sobre las jornadas, cómo va el equipo y cosas así, pero nada, lo dicho, quiero vuestra opinión sobre qué equipo queréis que elija para esa Liga Master Offline, que voy a intentar jugar cuando se acabe la Copa Libertadores, y ya os digo, equipos normalitos, no me elijáis equipos grandes, porque ya os digo que no tendría ningún sentido ganar Ligas o Champions con un equipo grande. Si es un equipo editado por mí, intentar decirme el nombre, y más o menos los colores que queréis que elija para el uniforme. Así que nada, esto es todo, como me estás viendo de fondo, partido online para ranking Galatasaray versus Madrid, al final acabo ganando 2 a 0, un rival que, de los típicos rivales que te encuentras por ahí, que siempre elige a los mismos equipos porque piensan que van a ganar, pero mira, a mí últimamente me resulta más fácil ganar a Madrid o a Barcelona, o cualquiera de estos equipos grandes que a un equipo normalito. Nada, al final acabo con un 2 a 0, sumo 11 puntos de valoración, poquito más que contaros, ya os digo, se viene el parche 1.6, y dejarme en los comentarios qué equipo queréis que elija para Liga Master o Fly, equipo por defecto, uno creado, por mí, nombre y colores, o un equipo de ya sea Liga Italiana, Liga Inglesa o Liga Española, vosotros decidís. Así que nada, fuera vuestra opinión, nos vemos en el siguiente.